La pampa tiene el hombu, el hombu tiene la rama, la rama tiene el nido y el nido tiene el hornero Pero la plata tiene a los topocotonetes Topocotonete, topocotonete, no te olvides, sábado 30 de noviembre, 22 horas, multiespacio de la mecha, en la plata No te lo podes perder, pero cuando sopla el pampero, a la mierda, el hombu, la rama, el nido y el hornero ¡Vale!